México. Detienen en California y deportan a Tijana Felipe Pérez Landa, alias El Sureño, integrante de la banda de secuestradores de los rojos. El Sureño está relacionado con el secuestro de la hija de Nelson Vargas, exdirector de la CONADE. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue detenido luego de que salió de un jaripeo. Conducía un vehículo sobre la carretera interestatal 8 de la ciudad de San Diego, California. Hoy fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría General de la República en Tijuana y llegará a la Ciudad de México. Información de meganoticios.mx fue detenido en California y deportado a Tijuana Felipe Pérez Landa, alias El Sureño, integrante de la banda de secuestradores de los rojos, relacionado con el secuestro de la hija de Nelson Vargas, pic.twitter.com barra ac 9ca hdz 79, carloloret de Mola, arroba carloloret, octoguber 16, 2018.